¿Qué hay de nuevo, bros? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. No olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales, porfa. Y pues, los genios regresan una vez más. Elmer Arconte y bastantes personajes muy buenos en este evento. Ven si te atreves, Arconte. El supervillano Elmer Arconte ha vuelto a imponer su autoridad sobre el mundo de locos. Tratarás de detenerle o te unirás a él mientras trata de hacerse con el control mundial. Ya habíamos pasado por este evento, pero puedes saber si podemos avanzar todavía más. Detalles del evento, las campañas principales, reivindicación mundial y campaña infernal. Trata de encontrar Arconitas y úsalas en la ruleta Arconte para optar a piezas de este bro y de muchos personajes más. Además, podrás usar Orbes Arconte, un tipo de energía especial, para ganar unas cuantas piezas más de él. Es la que se va regenerando. Los personajes destacados ahora son... Este bro, Marvin Astrofaraón, Marvin Original, Coyote Murciélago, Coyote, Cabeza de Huevo Junior, K9, Cachutia, Lobo Taur, Dr. George Stein y Silvestre Astronauta. Puros genios acá. No recordaba que el Silvestre Astronauta fuera genio. Ni siquiera lo revisé si es. Ahora lo vemos. Los Orbes, la energía. Muy bien. Torneo Arconte, veamos si algo cambió acá. Girar la ruleta nos da 80 y las piezas del 20. Bueno, es un torneo normal. Como podemos ver, ahí están los premios. Las recompensas por objetivos no han cambiado. Bien, 100 piezas del Elmer a los 150.000. Bastantes gemitas y vales. Ahora las misiones de evento. Si juntamos unas cuantas piezas pasando los primeros actos de la primera campaña, de hecho, podemos completar fácilmente estas. Listo, de Lobo Taur. Ya lo tenemos a full, pero, pues, no es tan mal para átomos. Ahora están la de los personajes épicos y nos van a estar dando piezas de Marvin, de K9. Vales, también de Coyote Murciélago. Y al final unos cuantos materiales para este Elmer, para mejorarlo. Perfora Planetas es la de materiales regionales superiores para que nos den más arconitas, gemas, medallas de oro. Bien, normalito. Oh, veamos los títulos, qué demonios. Pulso Cósmico. Energía, vales, artículos secretos y fórmulas omega para subir a los personajes épicos. Defensor Astral. Wow, está súper cool. Control Absoluto. Debemos tener ese título. Está muy, muy cool. El Infernal. Lo dudo. Por ahora sí lo tengo debilucho. Haz del espacio. Si juntamos arconita, vamos completando estos. Esta facilita. Y bueno, listo. Veamos, veamos. Ahí nos dieron muchos puntos. Y debemos de ir a destacados para checar los intercambios. Trabo un poquito. Acá están los intercambios de este evento. Veamos. Nos van a estar dando de 32 a 40 de Samka Chutjia por 100 de arconita. Igual 32 a 40 de estos bros, de todos. Supongo que más de Silvestre Astronauta. Esperaría 45 a 60 de él. Muy bien, artículos secretos. Si quieren gastar para tener unos cuantos vales. Pero sí está bastante carito. Desde siempre ha estado así. Y veamos. ¿Y qué demonios? Ok. Cuando aceptamos, pues llegamos a otro objetivo. Y ahora sí a darle a los golpecitos. Ya estuve limpiando hace rato. Y nos quedamos con unos cuantos más complicados. Ok. Debemos llevar a los genios. Y nuestro equipo más fuerte por ahora es este. Creo que no tenemos problemas. Ya después pensamos en uno más. Ahí está. Facilito. Ah, hubiera estado bien el general y ya. Todos de un golpe. Ahorita nos sentimos poderosos, pero sí va cambiando. Muy bien el combate 2. Nos van a estar dando más de Lobotabo. Nosotros sí lo tenemos a full, me parece, desde hace ratote. Hoy lo puedo tunear más. Bueno, si lo usamos, lo haré. ¡Quin, quin, 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 quin! Pues no podemos hacer mucho. Deshacernos de este bro. Nos va a poner la burla el este. Y pues... ¡Facilito! Eso es, Tim. ¿Cómo les está yendo en el evento? Cuéntenme. Combate 3. Claro. Esta es la última de 50. Ah, no. Todavía tenemos. Vamos bien. Discutamos sobre el mejor equipo de genios. ¿Cuál es el equipo de genios que ustedes creen que es súper, súper top? Me imagino que será uno que tenga a este marlinastro faraón. No tendría lógica. Pero podría haber otras combinaciones muy buenas. Ya casi terminamos este. ¡Ándale! Ah, yo pensé que iba a ser de uno. Y empiezan a aguantar. Pero no lo suficiente. ¡Muaca, muaca! Listo. Súper. A terminar el acto 5. Vámonos a este. Y para todavía los que son súper despistados con lo del juego. Con las novedades del juego. Ya debemos de esperar la llegada de la abuelita súper villana legendaria. Este viernes me parece que es. En eso sí estoy perdido. En las fechas. Pero pues ya llega esta semana la abuelita. Va a estar cool. Esperemos. Bien, como sabemos, no está tan bien el farmeo acá. Pero pues si no tienen de otra y no pueden pasar los siguientes combates. Pues ni modo. A gastar mucha energía para girar unas cuantas ruletas. Me pasé en los que nos dejaban llevar a Bugs. Porque pues como saben es bien facilito. Con uno. Con un general que les dé ya. Los hace popochita. Vamos. Llevamos muchísima ventaja. El doble. Así que por ahora no tendremos problemas. Ahorita empezamos con este Claudio. Y ya empiezan a aguantar cañón. ¿Vieron eso? Ni siquiera con esto. Bien. ¡Ah, qué bueno! Aturdir a este cabeza de huevo para que no nos voltee todo ya. Es esencial. Pueden dejar al roba queso al final. Es que sí, los otros importan más. Nos están dando de Marvin acá. No me había dado cuenta. Ya tenemos en 7 este bro. A ver si lo podemos subir un rango más. Ok. Un equipo navideño en donde... Puede causar muchos problemas este Scrooge. Después podría ser Lucas. Yo creo que Lucas es más problemático exactamente por eso. Él cura más. Y ya no podemos hacer nada más que bajar a este box navideño. Tómenlo. Está listo. Súper bien. Combate 3. Ándale. El menino. ¡Ay, no, 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 no! Exactamente. Lo aturdimos y lo bajamos con todo lo que tengamos. No queremos su pedrusco asesino. ¡Listo! Ya no nos puedes hacer mucho, ¿verdad, demonio? Creo que es un buen orden ese. Sigamos. Acá no tenemos de otra. A ver si lo cuadruplica. ¡Bien! Le pegó fuertísimo. ¡Ah, qué buenísima onda que lo aturdió a él! Porque sí quería ir por esto. Nos puede poner el silencio a todos, el pachuco. Así que vámonos por él. Vamos a dejar al menino al final. Listo. Acto 3. Combate 5. A gastar mucha energía. Digo gemas. Ya deberían subir el nivel máximo de la energía. ¿No creen, bros? ¿Para qué? No se dejen tener más. Es muy popita de dónde está rellenando. Pero no, dicen. Que gasten sus gemas. Escopeli. Qué manchados son luego. Listo. Dado eléctrico. Y... Tómala. La dinamita. Del coyotino. Listo. Pues vamos hiper rápido, ¿eh? Combate 1 del acto 4. Sí, 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 sí. Ellos pueden. Aunque no tenemos defensor por ahora. A ver, aquí hay que concentrarse. Este es un equipo un poquito de esquiva. Creo que no comené en silencio. Comené más el silencio a este, bros. A ver si lo puede aturdir. Aturdir. Oh, rayos. A ver. Pachuco. Váyase. Lucas. Y... Al final el botón no hace casi nada de daño. Acá los farmedos ya van mejorando. Como pueden ver, 15 energía para 17 de Arconite. Empezamos con la burla horrible. No logramos cuadruplicar el daño, pero... ¡Ándale! Luego ta burla y causó muchísimo. Era mejor el general. Ahí la... La regueyo. Ese boxy ya quiere pegar feo. A ver, aturdir a ese bro. Al otro, al otro, al otro. Listo. Uf. Bien, porque me equivoqué. Era el especial ahí. De lujo. Acá ya estamos ganando piezas de K9. Y nos faltan unas cuantas. No, sí nos faltan bastantes para el otro ranking. Un equipo de Ego Sam. La verdad no tengo idea por cuál ir. ¡Ah! Bueno, ahí está. Funcionó ir por el defensa. Y para que no los cure... ¡Ah! Muy tarde. Podrían empezar por el Ego Samer gótico. El Gotamer. Bellísimo ese Ego Samer, ¿eh? Algún día en 7.7, team. Algún día eso. Ya lo aturdimos. Ya no puede hacer nada, literal. Literal. Súper ataques que traemos. Nada de defensa, nada de vida. Pero pegamos durísimo. Esto se nos va a complicar en el último acto. Porque si seguimos llevando el equipo. Que está hasta ahora. Tal vez si nos lleguen a bajar a unos. Empezamos con la burla. Pues sí. Para que no use su especial, ¿no? Y va a aguantar otro. Este tal vez no lo termine. Lo sabía. ¡Uy! Ya ven. Les están pegando feo. Y no podemos dejar a la señorita Prissy con vida. Fue fuertísimo. El silencio era mejor para el huevito. Exacto. Para que no haga eso. Pero... Pues aún se puede. Lo hizo hasta el final. Y cuando ya estaba solito. Por suerte. ¡Ájale! De lujo. A terminar el 4. El silencio era mejor para el otro. Oigan. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Era por ese Sam. ¡Uy! Sí. Era por ese Sam. Ya, este. No nos puede hacer mucho. A ver si lo aturdimos más fácil. Ah, bien. Todos teníamos el este del doctor. Que no lo puede esquivar. Y pasamos al último acto de esto. Ya nos cuesta 100 de gemitas. Adiós a las gemitas. Sigamos con este equipo. Porque podríamos llevar a Kachutja. Para que esté aguantando un poco más los golpes. Pero... Está bien. A ver. Está bueno. Está bueno. ¡Tómala! Lo cuadruplicó el daño. Y se curó muchísimo. ¡Ah! ¡Sí! Estuvo buenísimo ese golpe del Coyote. No. ¿Qué hice? Era para otro. Ok. Ya tiene burla. Ataque no se bró. Aunque parece que no está aguantando mucho. ¡Piuf! ¡Tómala! Adiós a todos esos Lucas. Ok. Combate 2. Y también debemos subir un poco más a nuestro Elmer Arconte. Bueno. Veamos si lo logra. No. Lo logró para nadita. Y ya empiezan a aguantar. Muchísimo. Vean esto. Con este lo vamos a terminar. Seguro. ¡Ah! Faltó. Faltó. Y debía poner la burla. Pero tal vez no. Bien. Ya la aturdimos. Ya nos están bajando muchísimo. No puse la burla de nuevo. Estoy bien confiado. ¡Oh! Apenitas. Ya se complica. Pero estamos cerca del final. Ahora sí voy a intentar la infernal. Me siento más poderoso, Tim. Bueno, con el Elmer Arconte no tanto. No queremos los daños continuados de canasta. Porque baja pero un montón. ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Fiu! Este nos puede atacar más. Así que... ¡Tómala! Al final Lucas Botones. Ya sabes. Ese es el comodín. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Cuatro! Y ahora... ¿Qué personajes navideños imaginan que van a salir, bros? Yo sé que falta un ratote. Pero pues ya están. Ya los crearon. Definitivamente. Bueno, igual si... Alguno de esos que saca... La info antes. Ya vio cuáles navideños se acercan. De hecho me habían comentado sobre una Lola navideña. Eso estaría muy cool. Ojalá sea verdad. Pero seguro pueden sacar otro. Aunque el año pasado solo fue el Correcamino Reno. Estuvo bastante cool. A ver qué tal. A mí me gustaría mucho un Taz navideño. El clásico del episodio. Combate 5, acto 5. Vamos a terminar esto. Pues sí. No lo logró. Uf. A ver, aturde a uno importante. ¡Ay no! ¡No! ¡Qué malísima suerte! ¡Cuadruplica! No, cuadruplicó. Y ya lo arruiné todo. Ya lo arruiné todo. Lo van a atacar. Uf. Lo van a atacar, ¿verdad? Por favor no lo ataquen, no lo ataquen, no lo ataquen, no lo ataquen. ¡Ijiji! Ok. Le ponemos un poquito más de defensa para que aguante. Ya no va a aguantar, ¿verdad? Ya no va a aguantar. Debemos lograrlo antes de que muera en el siguiente turno. Lo logramos. En el siguiente turno iba a morir. Terminado. Estos farmeos ya están un poco decentes. Y el dominio mundial es la que debemos determinar para... ¡Chan chan! Que nos den ese título increíble. Bueno. Tómala. Uy, oye, oye, oye. Tómala. En este video ya debemos usar. No podemos terminar sin usar al Elmer Arcon. Sigamos. Acá nos van a estar dando bastante. Arconita. Vamos a girar para terminar igual una ruleta, ¿no? Pasamos este primer acto y ya. Giramos ruleta para terminar. El Sam Bigotes y luego el otro Sam. Un personaje que cada que es turno del enemigo gana burla, ¿no? El Elmer Arcon. Te tiene sus pros y sus contras. Yo no lo pondría en los super top, pero es bastante bueno. Combate 3. Quiero ese bobo título. Así que vámonos. Sí, era inevitable que ganara, de hecho. Eso podremos... Infligirle esto y... Era mejor el otro. Está bien, está aguantando. De lujo. Ok. Esto un poquito más, pero... Visto, Tim. Veamos qué tan manchado va a estar esto. El último combate es 61. Sí, ya se vuelve más pesado el asunto. Pero sí se puede. Espero. ¡Híjoles! Oiga. No, 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 no. ¡Oh, what! Vamos a turbirlo para que ya no ataque. ¡Uf! ¡Tómala! Y era defensor, ¿eh? Muy cool. Apenas. Vamos al combate 5. En el otro video trataremos de ir por ese título super cool. A ver qué nos toca en otras ruletas. Y veamos. Vamos a turbirlo. Y vamos a ponerle silencio. Listo. Este bro no puede hacer ya mucho cuando está solito. Con otros y es una pesadilla horrible el capitán. Listo. Bien, 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 Tim. Estuvo muy cool. Ok. Veamos. Ahí están las ruletas. Hay que checarlas antes de terminar este video. ¡Ah! Pues a ver qué tal nos va en estas primeras, ¿no? Nos cuesta 495 como el anterior evento. Veamos. Tal vez no tuvimos tanta suerte. Pero me gustaría. Estamos bien cerca de tener a full al coyote. Me gustaría muchísimo tenerlo a full a ese bro. Un personaje super icónico que necesita estar en el Timugabuga y ya full. Ok. ¿Cuántos nos faltan? Quiero ver cuánto nos falta. El doctor ya está super fuerte. Sí, nos falta muy poquito. Ya. Está seguro este subrango. Pero el otro... Complicadito. Ok. Veamos. Que nos toca en este bote, bote, bote. Siempre que lo digo. En el anterior video también pasó eso, bros. 125 piezas. Ándale. Ah, lo hubiera guardado para el otro. Bueno, pero tal vez no me tocaba. Era el momento. Era el momento. Video épico. Che, che, che. Terminamos con bote. Eso es. Reventar. Ese botón de me gusta, bros. Y así terminamos este video. Con unas cuantas más ya tengo. Dos estrellas cósmicas de él. Se ve bonito eso. Está en morado. Combina. Pero debo de tunearlo ya. Tenemos un subrango más de este, bro. Y claro, llegamos a otro. Denme ese valecito. Porque voy a gastar estos vales que tengo ahorrados. Nada más para girar la ruleta. En el siguiente video. A ver qué tal nos va. Pero es buen momento de terminar este primer capítulo. Si les gustó no olviden suscribirse y darle a me gusta. Ya saben. Y entonces cuídense, Tim. Y nos vemos en el siguiente. Bip, bip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!